No quisiste contar conmigo para nada Tanto buscarte para que si te escondías Si te negabas porque después me buscabas Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida Al comprender que para todo te negabas A que volver con las disculpas que decías Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú lo hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero hablar Me gusta hacer el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más Al ver que estabas así tan indiferente Tampoco ambicioné a tener algo contigo Hice lo que más me pareció conveniente No me quedaba más que brindarte el olvido Ya no me sobra tiempo para molestarte Tal vez quererte hubiera sido mi castigo Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú lo hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón 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 Y no me tenga por un rato nada más Música Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance. No te preocupes, ya entendí tus indirectas, no hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte. Música Renuncio a ser lo que soy para ti, un pasatiempo, un instrumento desechable. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Música Es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás, aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo. Música Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente, como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio. Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. Música No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Música Renuncio a ver pisoteado mi orgullo, renuncio a ser tu payaso de turno. Música Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme, porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo. Música 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 Yo creí que contigo a mi lado, nunca iba a conocer las penas. Música Y al tener lo que yo amaba tanto, encontraba una vida más bella, pero todo me salió al contrario, pues tu amor fue un tremendo problema. Música Música Ya te burlaste de mí, y estarás pensando burlarte otra vez. Música Quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué. Música Música Piensas que porque te amé, me verás corriendo otra vez tras de ti, vas a tener que entender, que sin ti también puedo vivir. Música En lo poco que tú me brindabas, vi lo mucho que en contra me hiciste. Música Descubrí que tú eres de dos caras, vete al diablo si quieres fingirme. Música Despreciarte no más me faltaba, pero sin amor también se vive. Música Música Ya te burlaste de mí, y estarás pensando burlarte otra vez. Música 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 Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar. Música 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 Me faltaste al respeto con todo el amor que te di, y mi corazón enamorado exige la igualdad. Música Que esperabas para darte el lujo de pisotearme, la verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar, vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte, vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte, vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte, vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte, vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte. Que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Sin respeto y sin amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a mí Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Con el último adiós de este mundo ¿Dónde quedó ese orgullo Que tanto presumías? ¿Por qué tocas mi puerta Que vienes a buscar? ¿Se te olvidó que un día La embarraste conmigo? ¿Con qué cara te atreves Volverme a molestar? Mi amor, no la encontraste Tirado en una esquina Si piensas que tan fácil Me engañas otra vez Es cierto que te quise Y por ti daba la vida Ya hoy no me acomodo A tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme? Si antes me engañabas No es justo que conmigo La vuelvas a embarrar No valoraste nada De lo que pude darte Si vieras que conmigo Tú la embarraste ya Se te acabó el orgullo Que tanto presumías Se te olvidó que un día Se te olvidó que un día Me hiciste tanto mal Si crees que revives Una ilusión perdida Que vaya que conmigo Que vaya que ahora pienses Que voy a perdonar Mi amor, no la encontraste Tirado en una esquina Si piensas que tan fácil Me engañas otra vez Es cierto que te quise Es cierto que te quise Y por ti daba la vida Ya hoy no me acomodo A tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme? Si antes me engañabas No es justo que conmigo La vuelvas a embarrar No valoraste nada De lo que pude darte Si vieras que conmigo Tú la embarraste ya Yo analizando mujeres A no caer con cualquiera Haciendo cuentas alegres Contigo y quien lo creyera Que de tan buena familia Tú fueras la oveja negra Con tu mirada engañera Cualquier hombre se equivoca Eres divina por fuera Pero por dentro muy loca Lástima ser tan traviesa Con el que besa tu boca Pero no te asombres Es que yo soy discreto Por el que dirán De la gente no temas Aunque tu pronombre Corras como el viento A nadie diré Quien fue la oveja negra Música Música Hoy me virás ante el otro Con cara de yo no fui Como si nada supiera Ni conocieras de mí La decisión es muy mía Eso está muy bien así Te llamo la oveja negra Por tu manera de ser Se te olvidó que yo era De ti el pastor y tu rey Y aquí se queda por fuera La que no cumple mi ley Pero no te asombres que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corra como el viento A nadie diré quién fue la oveja negra ¡Suscríbete al canal! Un día Una madre muy joven Ha perdido la vida La desgracia ocurrió Yo se ve La guerra entre pandillas Y una bala perdida Con su vida acabó Y Daniela muy niña Tu herfanita quedó Dios mío Qué ratos tan amargos Tú la llenas de vidas Y otro se la quitó Que el satán que a mi nieta Tu herfanita dejó Daniela Soy tu abuelo materno Y aunque nadie reemplaza Ese amor para ti Tu mamá desde el cielo Quiere verte feliz Gu할agar Amor Daniela, te quedaste solita, muy solita en el mundo, sin papá ni mamá, Daniela, el rigor del destino, ha traído consigo, la total orfanda, y aunque estamos contigo, pero falta un hogar, Dios mío, qué ratos tan amargo, tú la llenas de vida, y otro se la quitó, el satán que a mi nieta, mi hermanita dejó, Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza, ese amor para ti, tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz, tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Música Te recibí el corazón con toda el alma, no me arrepiento a pesar de tu traición, al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó, habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú mi única desesperación. Música Me diste el corazón, me diste el corazón, y me lo diste herido, otro amor te engañó, y tú engañaste el mío, porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte, porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón, ya no te aguanta más. Música Música Siempre que hago el intento de olvidarte, oye tirana, no lo puedo lograr, siento los mismos deseos de besarte, oye tirana, tú me vas a matar. Música Habiendo tantas mujeres en el mundo, y yo solo contigo, me tenía que encontrar. Música Me diste el corazón, y me lo diste herido, otro amor te engañó, y tú engañaste el mío, porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte, porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón, ya no te aguanta más. Música Música Unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición, y otras lo hacen por un sentimiento, algo les conmueve el pensamiento, al fin todas tienen la razón. Música Ellas son fieles en el amor, tras de un hombre hay una gran mujer, ellas te hacen feliz en la vida, pero si no son correspondidas, ahí es donde echan todo a perder. Música Hay mujeres que son tan frenteras, y no les importa estar despechadas, dicen que de la misma manera, tarde que temprano, también se las pagan. Música El dolor más intenso del alma, lo dan las traiciones, ahí es donde empieza la venganza de dos corazones. Música Música No te entregues al dolor mujer, porque un hombre no te valoró, si por eso te sientes robada, tal vez hoy estés muy despechada. Música 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 Cuando te perdí, sentí un dolor, cuando te perdí, sentí un dolor. Música 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 Fue imposible para mí, fue imposible para mí, volver a empezar, borrando vibras que tu ser dejó en mi corazón, y durante mi soledad, sentí lástima de mí y hasta lloré. Música 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 Que negro fue mi pasado, que negro fue mi pasado, que negro fue mi pasado, Música 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 Que si tu corazón no lo derriba, ay me tienes, entregado de por vida. Música 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 ¿Qué más teniéndote a ti? Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes Entregado de por vida Ay, me tienes Cuántas historias aquí en este mismo bar Del viejo piano que sonaba y ya no está Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y recordar Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Sol a él 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 Te necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no, con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí, me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos, que tú entre comillas le estés dando el corazón Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy solo Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy solo Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Una tarde me encontré en una cantina Con un paria que tomaba por despecho En sus ojos la tristeza se veía Y su rostro no ocultaba el sufrimiento Era bueno su mirada, no mentía Pero el odio taladraba su cerebro Acompáñame a unos tragos dijo el hombre Desahogar quiero al final mis ondas penas Me engañó la que creí sincera y noble Con aquel que el mismo vientre a luz nos diera Las heridas que me hicieron los traidores Son culpables si yo muero en esta mesa Una noche que a mi hogar yo regresaba Vi muy claro la traición que ellos me hacían En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban Para amarse en mi presencia no impedía Un hermano que la vida me arrancaba Y un infiel que destrozaba mi alegría En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban Y un infiel que no me quedaba Y un infiel que no me quedaba Como pude contenerme en ese instante Si la muerte la tenía bien merecida Me sentí tan rebajado y tan cobarde No matar porque eran sangre de mi vida Si el Señor me dio el valor de perdonar Al infierno llegarán los dos en vida Una noche que a mi hogar yo regresaba Vi muy claro la traición que ellos me hacían En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban Para amarse en mi presencia no impedía Un hermano que la vida me arrancaba Y un infiel que destrozaba mi alegría No olvidaba En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban Y un infiel que no me quedaba Y un infiel que no me quedaba Y un infiel que no me quedaba Que feliz me siento siempre a tu lado mi amor Afrontando juntos los fracasos y el dolor Solitos luchando la contra viento y marea Por difícil que ha sido el camino de cruzar No hemos dado a torcer la voluntad del amor Amargos momentos nos ha tocado vivir Y tú no has cambiado contra el orden natural Por dificultades yo creí perderlo todo Pero tú eres fuerte y no te has dejado llevar De aquellas corrientes que nos han querido hundir Tú eres mi amparo, un amparo ideal Llenas mi vida con verdadero amor Mira unos hijos que alegran nuestro hogar Ese ha sido el mejor regalo de Dios Hemos venido contra viento y marea Y hemos sobrevivido a la necesidad Y en este viaje de ida sin regreso Siempre cuenta conmigo mi amor hasta el final Música Tú eres mi amparo, un amparo ideal Llenas mi vida con verdadero amor Mira unos hijos que alegran nuestro hogar Ese ha sido el mejor regalo de Dios Hemos venido contra viento y marea Y hemos sobrevivido a la necesidad Y en este viaje de ida sin regreso Siempre cuenta conmigo mi amor hasta el final Música 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 Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar Música Tus valores me convencen Música Música Eres mi amor como yo me lo imaginaba Música 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 Lamento lo que sucedió Música 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 Por algo me llaman el rey del despecho Música 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 Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue para qué recordar Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar ya que una vez más Soy el rey del despecho Música A cuantas personas les pasa lo mismo Problemas de amor es que no han de faltar Negar el despecho sería egoísmo Pues que nunca se han llegado a enamorar Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio Música De lo que un día fue para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Yo quisiera olvidar pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar ya que una vez más Soy el rey del despecho Música 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 Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirada Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tú mi única desesperación Música Me diste el corazón y me lo diste digo Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Música Me diste el corazón y me lo diste digo Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música 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 Dice ser el domador de tus caprichos y pasiones Música 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 De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Quise haber sido solamente el amor de tu vida Y tú, por insoportable nunca lo tomaste en serio Vete y ojalá algún día no vuelvas arrepentida Sufriendo por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Yo la amaba era mi vida Vi por los ojos de ella Mis más bonitas canciones Me las inspiraba ella Ella la que tanto amé A la que me dejó A la que di mi buen nombre A la que a besos dibujé Se metió en mi cama con otro hombre Música Ella me rompió el corazón Ella me arruinó la vida De nada me valió quemar sus fotos No he podido arrancarla de mi vida Ay mi Dios Quise odiarla y verla muerta De su cuerpo y de su olor Sentí fastidio Aún la amo y ya no puedo perdonarla Por eso bebo y lloro mi martirio No he podido arrancarla de mi vida No he podido arrancarla de mi vida Ya no quiero